Super Smash Bros. Fighter Ballot Señores, el momento ha llegado, el momento ha fucking llegado Porque tienen hasta el 3 de Octubre de este año Para poder decirle a Nintendo que personaje quieren en Smash Que personaje quieren Y esto es increíble Después de un rato pensándolo y todo Yo llegué a la conclusión de cuáles serían los que yo quiero Y esto lo discutiré en este video por igual Porque en realidad En la página dice Por favor trate de limitarse a un voto por persona Pero ellos dicen Por favor limítate O sea que en realidad puedes hacer más votos Entonces no tendría sentido Porque la persona va a spamear Y votar por cuantos personajes les guste Lo cual aumentaría los votos para muchos personajes Que probablemente tú por votar por uno No puedes votar por los otros Ya cuando yo vote y decida Veré si estoy limitado a solamente un voto Pero por lo visto es así Y nada señores Primero vamos a discutir Que cosas no deberían de votar por Y sean realistas No voten por cosas De... Limítense un poco en cuanto a los third parties Los third parties son geniales Pero es muy poco probable Que un third party extra Sea de gran peso O se tome en cuenta Si está muy lejana la posibilidad Porque es que los third parties Son tú sabes Un fuerte caso Aparte de pedirle a Nintendo Entonces el personaje Ellos tendrían que ir a pedir Para que le digan que sí Muy fácilmente le dirían que sí Porque qué personaje Qué gente no quiere que su personaje Este en Smash So Eso sería muy probable Pero limítense a cosas realistas Nada de anime Nada de muñequitos Yo estrellaría la PC De la persona que ponga un Shrek O un Mickey Mouse O un Goku en Smash Yo agarro la computadora Y se lo estrelló en la cara Para que no vuelva a ser una estupidez Porque hay que limitarse A ser realistas En esta situación Personajes de videojuegos Third party Sí, háganlo Pero recuerden Que es de los pocos probables Es más probable Un personaje directamente De juegos de Nintendo O algún indie game Y esto está increíble O sea Ya las posibilidades están Sus Shovel Knights Sus Hasta el mismo Roy Que tanto piden Todo es posible Mira incluso los Ice Climbers Estaba pensando Ok El 3DS no daba Pero el 3DS Excel Tal vez sí lo soporte ¿Verdad? Porque tiene un mejor procesador Más capacidad So debería ser posible De poder meter a un personaje Como Ice Climbers Ahora So tal vez si la persona Lo piden Y lo prueban Puede que sí sea posible Porque el 3DS Excel Nuevo Puede que funcione O sea que no crean Que Ice Climbers Tal vez no pueda volver Pero eso es solamente Diciendo para en cuanto Ice Climbers Aquí Tengo Tres De los que Quisiera ver Y entonces Tres Por los cuales Verdaderamente votaría Y entonces Después decidiré Por cual de ellos Votar Porque en realidad Está fuerte la cosa Yo quiero Que regrese Wolf Porque Wolf Es otro de esos Semiclones Que no se debió ir Y para yo ver A Lucine Y Dark Pit Ahí Hubiese preferido Ver a Wolf Que por lo menos Tiene todas sus As distintos De Falco Y Fox A pesar de que La ve Tienen sus similitudes Sus As Eran distintos Y era genial Usarlo Y el personaje Era un anti-hero Y eso es algo Que de verdad Debería de estar ahí Yo no veo Por qué lo sacaron Verdaderamente No encuentro las razones Por la cual Sacaron a Wolf Siguiente Es Snake De Metal Gear Porque Snake Es otro personaje Que no debió irse Por lo creativo Y eficiente Que lo hicieron En Brawl Si estaba algo roto O sea No roto Como Metacaballero Pero era de los Top Tears Y por ese Yo me negué A usarlo Pero Que regresa ahora Que no esté roto Y sea igual De divertido Que usar Y para el colmo Completaría más Sobre la generación De las competiciones De los personajes Dentro del juego De este universo De Smash Brothers Con sus personajes De Nintendo Y sus third parties Pero es como le digo Third parties Son medio complicadas Y mucho más Snake Con la situación De que no están sacando Juego para Nintendo Y etc Que podría ser una causa De su definitivo No posibilidades Para el juego Pero sería genial Me encantaría ver A Sora De Kingdom Hearts Porque Sora Es chulísimo Con la llave Pero aunque Te parece un poco La situación De tener a Shulk Ahí Que con su monado Y etc Él podría tener Muchos diferentes Movimientos De su juego Y creo que el hecho De su llave Espada Es tan creativo Sería muy genial Verlo Verdaderamente Que si Pero Esos son de los tres Que me gustaría Verlos Pero Ni modo Es una Solamente una posibilidad Ahora de los que Por los cuales Yo votaría Primeramente Pondré a Bomberman Bomberman Es genial Bomberman Sus juegos Eran chulísimos Él estaba ahí Siendo Todo el tiempo Ha estado ahí Es muy viejo Por igual Muchas personas Lo conocen Y sería Chulísimo Completar Como esa Idea De esos mascotas O sea Bomberman Era casi Por un tiempo Mascota de Hudson Creo que O algo así Y era muy chulo Verlo Sus juegos Eran muy divertidos Sus múltiples Eran chulísimos Bomberman Hero Fue uno de los primeros Bomberman Que jugué Y fue fascinante Sus transformaciones En helicóptero En jet Era genial El problema Con Bomberman Sería la situación De cuáles serían Sus movimientos Todo relacionado Con bombas Si Todo relacionado Con megamans Proyectiles Apenas tiene Dos movimientos Que golpean En pocas palabras Físicamente So Bomberman Podría tener También Dos movimientos Ideados De alguna parte Que golpee O hasta tres Y después Todo relacionado Con bombas Bombas que se deslizan Bombas normales Que tiras Bombas que puedas Cargar Bombas que puedas Minear El regreso Podría ser su helicóptero O el jet De Bomberman Hero Cualquiera de ellos Pero sería genial Verlo Me gustaría ver A Bomberman Definitivamente De Star Fox Solo por el hecho De que Incluirían un personaje Que pelee Con un báculo Porque Palutina Prácticamente No cumple Con esa función Sería Crystal Si agregan A Crystal De Star Fox Sería un Star Fox Personaje Femenino Y segundo Tendría Un movimiento De playstyle Que verdaderamente No podrían clonar Y que sea Semi-clon Sino que sería Un personaje Original Completamente Y sería Muy eficiente El personaje Porque sería De una manera Diferente De pelear Con un staff Un báculo Que dispara Por igual Que tiene efectos Terremotos Que podría tener Un regreso Cohete Saquen todos los Movimientos De Star Fox Adventures Que sería excelente De ver Chulísimo Verdaderamente Y por último Este sí Que creo que Está fuerte La decisión Porque quien yo Quisiera ver Totalmente Es a Isaac O a Félix Que son de los Personajes Principales De Golden Sun Y Golden Sun Ages Lost Ages Creo que era el Nombre de la secuela Es Importante O sea No sé por qué No lo han puesto De por sí Por sí solos Pensándolo Golden Sun Tiene un gran Fanbase Por igual Y a pesar De que Fire Emblem Está rompiendo En cuanto a RPG Y etc Golden Sun Fue un RPG Bastante chulo Por igual La de DS Que lo pasé Hace un tiempo Atrás No muy lejano En el año pasado Fue chulísimo La secuela Esa de Golden Sun Para el DS Y yo creo que No debería de ignorarse Su Assist Trophy No está en el juego Ya tampoco Es un personaje Que verdaderamente Podría usar Muchos de sus Psy Energies Para poder pelear Psy Energies De agua Psy Energies De hielo De fuego De viento Psy Energies Enfocado en curarse Psy Energies De tierra Los Dijins Su Final Smash Podría ser Una de las invocaciones De el más poderoso Puede ser catástrofe Puede ser eclipse Cualquiera de ellos Isaac Es el personaje Que de verdad Me gustaría ver Ahora estoy Verdaderamente Está difícil Entre estos tres Es porque me gusta Bomberman Por el personaje Que me gusta Crystal Por lo que podría Brindar Y Isaac Así por igual Como un espadachí Que podría Brindarnos Tantas cosas Como lo hace Robin Sería como Prácticamente Una versión No Totalmente Enfocado en Magia y truquitos Como lo hace Robin Sino enfocado En Psy Energies Que prácticamente Podría decirse Que es magia Pero por ejemplo Move No es algo Que Isaac Hace No tiene Un poder De hielo Digo Robin no hace No tiene Un poder De hielo Y Isaac Podría tener Un poder De hielo Incluso Hasta una Cascada O algo Que llueve Etcétera Que caiga Por encima Del otro O sea Incluso Ataques De planta Hay tantas Cosas Que se puede Hacer Con Isaac Y por eso Yo creo Que Isaac Sería genial En Smash Brothers Totalmente Yo creo Que sea fuerte La decisión Está muy chulo Ver si fuese Uno de ellos Y Golden Sun Necesita representación Actual Para poder entonces Sacarnos otro juego De Golden Sun Que no han tirado Uno para el 3DS Y me lo estoy esperando O una versión HD De Wii U Sería genial Por igual So Aquí están Mis votos Me limité A no mencionar Personajes Que a mi me gustan Que quisiera Que tuviesen Smash Pero que no voy a pedirlos Porque para que Por ejemplo Shadow De Hedgehog A mi me gusta Más Shadow Que Sonic Pero no voy a pedir eso Porque no Es que simplemente No Tenemos a Sonic Y sería un third party Y etc El otro Que me encantaría ver Pero que no voy a mencionar O sea Si quiera pensar Para pedirlo Es Paper Mario Porque Paper Mario Podría brindarnos Cosas que Mario No nos ha brindado En ninguna de sus facetas De Smash Brothers Como el hecho De usar el martillo O las intriquesías De convertirse en papel Para pelear Es increíble Lo que se podría hacer Con Paper Mario Por igual Y me fascinaría Y su Final Smash Utilizar uno de los ataques Estrellas especiales Desde la primera entrega O también copiar algo De Sticker Stars Y usar un sticker Como el de la tijera Y rebanar En pedazos La pantalla Sería excelente Así que Paper Mario También es uno de esos personajes Que me gustaría pedir Pero por el hecho De que es otro personaje De Mario Voy a limitar su petición Pero realmente Paper Mario Si me encantaría verlo Y Shadow Mario Shadow the Hedgehog No tiene que ser Un clon de Sonic Señores Porque ya que ellos Lo arruinaron Con el hecho De que el dispara Y usa armas Y motocicleta Y etc Podrían ponerle Movimientos que tengan Que ver con disparos Y jugar con su Ataque de Chaos Como su teleportación Su Chaos Spear Chaos Aura Que el crea Alrededor de Chaos Blast Como Final Smash En vez de Shadow Mario En vez de Super Shadow Hay tantas cosas Que podrían hacer Estos son todos Personales que me gustan Y ya De ellos ya les explique Cuales quisiera ver Cuales quisiera ver Pero no voy a pedir Y cuales quiero ver Y que estoy en que voy a pedir Uno de esos Porque Creo que son Las mejores opciones Déjenme saber ustedes Cuales van a pedir Y Nada A votar señores Nintendo nos abrió Las puertas Tenemos que aprovecharlo Lo único malo Que le encuentro a esto Es eso mismo Ustedes pedirán Sus personajes Y rogarán Porque muchos otros Pidan por igual El personaje Porque no ser Pedido a gran escala No va a ser elegido Por encima de uno Que si este elegido A gran escala Y por ejemplo Ahí hay personas Que probablemente También van a aprovechar Para pedir a Ridley Pero a Ridley está ahí Como un boss Y no sé si Zack Le va a tomar eso en cuenta Pero podría ser posible Y también otros personajes más Como el hecho de pedir A pedir a Roy Un clon De De La Millie Para tener Un tercer Clon de Marf Porque ya tenemos a Lucini Y entonces ahora Vamos a tener A tres personajes jugando igual En Smash Brothers No So Nada Cada quien tiene lo suyo Cada quien puede pedir El que quiera Y yo espero Que cada quien Le dé para allá A su petición Incluso Rayman Podría ser una posibilidad Ahora con la persona Pudiendo votar por Rayman Shovel Knight Que sería chulísimo Como el primer personaje De Indie Games Que esté en Smash Brothers Hay tantas opciones Tantas opciones Pero ya les mencioné Cuáles me gustaría ver a mí Así que pa'lante Pónganme cuáles quieren ustedes Y nos veremos próximamente En otro video Happy Gaming Y Happy Smashing Especial Y it Y It Y It Y It